saludos cazadores de temtem me alegra verlos otra vez y hoy les tengo buenas noticias un vídeo de temtem como ya saben la actualización 1.3 está ready to go salió en marzo 13 del 2023 en el cual añadieron tres modos nuevos que son bastante desafiantes y divertidos así que vamos a ver lo nuevo que hay en temtem comencemos con el vídeo antes de comenzar leí las notas de crema y estos modos de desafío estarán en un servidor diferente así que no afectará en nada tu partida normal y debes saber algo muy importante es que no hay lumas en los modos de desafío también mencionaron en las notas que solamente puedes tener un desafío activo y tendrás que terminar o abandonar el actual para probar otro modo pero vamos a lo que vinimos los nuevos modos de desafío el primero llamado nos lo que en español lo traducieron a locura solamente puedes atrapar los primeros dos temtem que veas por área cualquier temtem que se debilite durante tu aventura será liberado después de la batalla los temtem que atrapes no tendrán fertilidad y puedes perder la partida si todos tus temtem son eliminados las buenas noticias es que si tú ganas este modo pues las recompensas están bastante geniales entre ellas te dan un título para el personaje una montura una construcción de casa y un gesto de juego de temps el segundo modo se llama random log o en español locura aleatoria y literalmente es totalmente un caos este modo comparte las reglas de nos lo pero será casi todo será completamente aleatorio o sea que tus temtem técnicas elementos encuentros con npc bueno en fin casi todo va a ser aleatorio y por supuesto hay cosas que no van a ser aleatorias como la especie del temtem o las evoluciones las recompensas incluyen un título de personaje una mochila un holográfico y un gesto para el último desafío llamado speedrun o en español reto de velocidad pues el mismo nombre no lo dice verdad así que recorre el archipiélago tan rápido como puedas y podrás ganar estas recompensas que son un título de personaje la máscara y traje de flashman y un gesto la actualización 1.3 nos trae un nuevo lugar para explorar dentro de los laboratorios nanto en cipancu si eres una de las personas que tienen muchos lumas puedes intercambiarlos con la nueva moneda llamada luma drops la cantidad que recibas va a depender de la rareza del temtem y si eres dueño original por el momento sólo puedes cambiar tus luma drops por tintes especiales o la temcar x pero crema dice que poco a poco van a seguir añadiendo más cosas a la tienda así que esos son buenas noticias y hablando de buenas noticias tenemos un evento especial llamado la víspera del duende que estará activo hasta el 2 de abril en este evento debes completar ciertas misiones para ganar puntos y obtener recompensas las recompensas incluyen un título holograma de los duendes un adorno sello gorro y el gesto de oro de los duendes todos están bastante lindos para serte honesta la temporada número 3 ya está aquí así que eso significa que tenemos un nuevo pase de domador según crema es para celebrar la competencia y rivalidad de forma sana así que chicos y chicas portense bien otros cambios que hubo fueron nuevos escudos balance de algunos temtem en sus técnicas y rasgos mejoras en las mazmorras y aumentaron la recompensa en las actividades del pvp así que en conclusión hay muchas cosas nuevas y te recomiendo darte una vueltita por temtem dale un check a todas esas cosas nuevas que nos trajo la actualización porque honestamente se ven bastante divertidas así que espero les haya gustado el vídeo y como siempre les deseo suerte y hasta la próxima